Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. La historia de Britney Spears pudo haber sido la de una artista con una trayectoria impecable, llena de éxitos, fama, fortuna y felicidad. Lamentablemente, tal y como muchas que se escuchan de otras grandes personalidades, la suya ha sido una historia marcada por las controversias y el escándalo. La década pasada, luego de ser considerada una de las estrellas más exitosas de la escena musical e incluso recibir el título de princesa del pop, Britney inició una época de auténtico caos, cuyo punto más bajo fue aquella penosa ocasión en la que se rapó el pelo y acabó golpeando un vehículo con un paraguas frente a las lentes de una decena de paparazzis. Este incidente, junto con otros más que luego se fueron suscitando, pusieron en evidencia algo terrible, que la chica se encontraba atravesando un problema de salud mental grave, por lo que en el 2008 las autoridades determinaron que Britney debía quedar bajo la custodia de su padre. No obstante, aunque esta decisión en un principio parecía ser muy acertada, según muchas personas a la larga, la ha llevado a estar en una situación realmente catastrófica. Desde hace años, Britney vive completamente restringida, pues no puede hacer casi nada sin la autorización previa de su progenitor, hecho que ha dado origen al Free Britney, un movimiento con el que los fans solicitan que la estrella recupere su autonomía. Durante más de una década, el rumor de que Britney se encuentra cautiva ha estado circulando. No obstante, no fue sino hasta mediados de este año que nuevamente comenzó a sonar con gran fuerza. Poco después de que comenzara la cuarentena en los Estados Unidos, muchísimos followers de Spears comenzaron a percibir que la intérprete compartía imágenes y clips en los que aparentemente se le veía triste y hasta con cierta angustia, lo cual generó la teoría de que la chica estaba utilizando sus perfiles para enviar al público mensajes de ayuda. Hipótesis que ha acumulado más adeptos desde hace unas horas, después de que la sonada solicitud de Britney de cambiar de tutor fuera denegada y la justicia concluyera que Jamie Spears, su padre, seguirá siendo su responsable absoluto por lo menos hasta febrero del 2021. Recientemente a Instagram ha llegado un material que está causando gran preocupación. Con la finalidad de darle la bienvenida al otoño, el día de ayer Britney compartió un pequeño videíto sobre la transición entre temporadas, el cual, aunque a simple vista no tiene nada de inusual, a muchos les ha parecido realmente perturbador, ya que, en su apreciación, en él la chica muestra un comportamiento maníaco. Con el cabello despeinado y el maquillaje desaliñado, se alcanza a ver a la todavía princesa del pop balancearse hacia adelante y hacia atrás, mientras nerviosamente exclama algunas frases de lo que parece ser un guión escrito por otra persona. Bueno, ayer sentí que era el comienzo del otoño. Me saqué todas las chaquetas y al día siguiente hacía mucho calor. Fue muy confuso. De todos modos, este verano ha sido muy divertido para mí. Aprendí mucho, me reí mucho, nadé mucho, pero lo más importante que aprendí es que la vida tiene muchos dones espontáneos en cada momento. A veces tenemos que ir más despacio y aprender a aceptarlos todos. De cualquier modo, espero que su verano haya sido tan bueno como el mío y que Dios los bendiga a todos. Un speech tan extraño e intrigante que ha llevado a muchos a pensar que Spears nuevamente está enviando mensajes codificados a sus fans a través de la red, de manera que los comentarios al respecto no se han hecho esperar. Esto claramente fue escrito por alguien más. Espero que estés bien, Britt. Te amo. Comentó un fan en el video. Su voz está temblando y parece que está leyendo un teleprompter o algo así. Escribió una segunda persona. Britt, parece que no has dormido durante días, pero intentas parecer y sonar como si estuvieras de buen humor y llena de energía. ¿Qué te están dando? Intervino un tercero. Esto es muy inquietante por alguna razón. Comentó otro seguidor. Ahora bien, según se sabe, pese a que Brittney perdió su batalla judicial más reciente contra su padre, justo ahora sus abogados están en el proceso de apelar la decisión. Así que por lo visto, de ser cierto que ella esté pidiendo ayuda, aún hay esperanzas de que recobre su independencia. Pero claro, mientras esto sucede, queremos saber tu opinión. Cuéntanos tú qué piensas. ¿Crees que los fanáticos tienen razón en estar preocupados por el ícono del pop? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.